El Maya y el VJ Hola mujer, te estoy llamando Laila Vuelvemos otra vez más y ya no volveré mujer Ya pagué mi condena, lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morrera, es que yo sueño toda la noche entera Ya pagué mi condena, lo hice todo porque valía la pena Ah, tú eres mi morrera, es que yo sueño toda la noche entera Me gusta esta harita enamorada, el color de tu pelo, la quiero para mí Me gusta esta harita enamorada, el color de tu pelo, la quiero para mí ¿Qué quieres que sale? Un trago o una noche quieres que sale Prima pica el corazón y yo te bote, de todo que está verde yo me enamoré Tú no la haré, mi vida se te levi no vale, me importa tu lo demás no vale De todo que está verde yo me enamoré Ella me gusta porque no es un amigo, me gusta nunca ser una dama de otro mundo Me vuelve loco, tal niña es una bomba, pero apalá te lo besarte a la boca Tú eres la noche, ha sacado tu culito, perdónale mi amor y ha pensado que he herido Mi vida tiende y se vuelve un laberinto, dame tu camita y te hago otro delito Ya pagué mi condena, lo hice todo porque valía la pena Ay, tú eres mi morena, yo sueño toda la noche el día Me gusta esta harita enamorada, el color de tu pelo, la quiero para mí Me gusta esta harita enamorada, el color de tu pelo, la quiero para mí ¿Qué quieres que sale? Un trago o una noche quieres que sale Prima pica el corazón y yo te bote, de todo que está verde yo me enamoré Ay, no vale, mi vida tiende y no vale, me toca a tu los demás no vale De todo que está verde yo me enamoré De qué quieres que sale, un trago o una noche quieres que sale Prima pica el corazón y yo te bote, de todo que está verde yo me enamoré Ay, no vale, mi vida tiende y no vale, me toca a tu los demás no vale De todo que está verde yo me enamoré Ay, no vale, meoca, contento Doing pro social De todo que está verde yo me enamoré Autuceed Tutorial Gracias.